El ego, yo creo que el ego habla mucho de nosotros, yo este fin de semana fui a viajar y me tocó en coach, iba una señora a buscar su maleta, que la puso más atrás del asiento que le tocaba, y ella quería pasarle por encima a todo el mundo hacia la parte de atrás y que después la dejaran ir hacia el frente solo con su maleta, porque ella tenía que buscar su maleta, pero es que todos estamos saliendo, tiene que tener sentido común, esperar su turno y nada justifica la violencia, mucho menos arrancarle el dedo a la otra. Aunque de vez en cuando le provoca a cualquiera darle su piñazo. Yo no estoy diciendo que sí a la violencia, pero hay gente que se pasa.